Los NFTs han sido un boom que nadie entiende cómo carajos es que este mono llega a costar 600 mil dólares, casi igual que un lingote de oro. Y hoy en Confememerencias, como sus panas, siempre queremos hablarles y explicarles a dónde va el mundo en criollo. Vamos a darles una explicación de qué son los NFTs, cómo se generan los NFTs y cómo podemos hacer dinero a partir de ellos. A ver, si es que la abuelita llega a mi hijito, ¿qué es esto de los NFTs? Creo que la explicación más plausible que podemos darles es la de que esto es como un cuadro de Guayasamín, abuelita. Usted tiene en su casa el cuadro de Guayasamín y sabe que eso lo hizo Guayasamín. Yo sí puedo llegar y tomarle una foto a su cuadro de Guayasamín, mandarla a la huella que era la imprenta ahí en la Universidad de la Sua y donde ya sacábamos copia de todo. A veces hasta violentando la propiedad intelectual, pero bueno, es arena de otro costal. Aunque bueno, era dentro de los usos legítimos del tema de libros para fines educativos según el Código de Ingenios y la anterior ley. Pero el asunto es que le tomo la foto al Guayasamín y puedo imprimir, pongo un marco chévere en Ampi Marcos en la Remigio y ¡boom! Tengo ya mi obra de Guayasamín también. Sin embargo, esta segunda obra es un plagio, está violando derechos de propiedad intelectual del autor que ya ha fallecido, en este caso es de sus hijos. Y es una infracción hacer eso como primer punto. Pero monetariamente, ¿cuál es el que vale? El que tiene la abuelita ahí. El que yo imprimí y puse ahí en mi casa para que Churchill esté ahí viéndole al Guayasamín, ese no tiene mayor valor monetario porque no es una obra original. Ahora, si trasladamos esto que pasa del mundo físico al mundo digital, esa foto que yo tomo del cuadro de Guayasamín y mando al grupo de WhatsApp de la familia, igual no es que la gente dice ¡Wow! Tengo la foto de Guayasamín. ¡Qué hijo de tanque! ¡Gracias Nicolás por compartir esta obra de arte! Es bellísimo. ¿Qué es lo que sucede? No tiene mayor valor tampoco. Digamos que entonces yo digo, a ver, voy a hacer una obra de arte original y en notas dibujo alguna pavada, o sea, aquí va a ser un mal dibujo que uno pueda hacer. Y ese mal dibujo, mando al grupo de WhatsApp de la familia, tampoco es que tiene per se valor, porque no es un bien escaso, no es único, no se puede comprobar cuál es el primer... A ver, si bien hay una cosa de metadatos que puede hacer, pero tiene esas complicaciones. Los NFTs es como llevar el cuadro de Guayasamín al mundo digital y mediante una tecnología llamada Blockchain, tener el medio para comprobar que es obra de arte, que es este dibujito mal hecho de un rato medio raro que puedo haber hecho yo. Es una obra original de Nicolás Muñoz y que como está en la Blockchain, que es esta cadena de bloques, básicamente la explicación en criollo del Blockchain es como que muchos casilleros, que hay tantos casilleros como átomos en el universo, solo que en estos son transparentes. Podemos ver que hay adentro y adentro puedes tener tus Bitcoins, puedes tener tus NFTs, digamos quiero comprarle al dueño de este casillero su NFT y este es el mío. Yo de aquí saco mi criptomoneda y se pasa acá la criptomoneda y él saca de aquí su NFT y se pasa acá. Básicamente es como la Blockchain en criollo y de cómo funciona. Ahora, si Guayasamín viviera o cualquier artista digital del mundo de hoy, lo que pueden hacer es tengo mi obra, genero esta obra, la meto en la Blockchain y eso hace que sea un bien único. No es reproducible, hay uno solo. Como hay un solo cuadro de tal tipo de Guayasamín o solo hay una Mona Lisa de Da Vinci, va a haber un NFT del ratón medio muestro de Nicolás Muñoz, pero es un bien escaso. Entonces, en esencia, los NFTs es como llevas al mundo digital obras de arte que pueden ser audio, de video, fotos y que puedes tener la certeza de que es un bien único y que fue hecho directamente por el propietario. Ese es el tiro de esto. Aprovechamos aquí para contarles que el 20 de mayo vamos a tener el evento Marcas que Impactan Live Show. Si ustedes ven estos mijines que han salido a lo largo de todos los programas de Marcas que Impactan, estamos organizándoles para que varios de ellos estén en una conferencia nunca antes vista, que es una mezcla de negocios, aprendizajes de un MBA y darle al goce con nuestro estilo Marcas que Impactan, en donde queremos aglutinar a todos esos emprendedores que quieren aprender más para cambiar a nuestro país y hacer plata, cuidar el medio ambiente y cuidar a nuestros empleados. En ese sentido, vamos a tener un evento online que está disponible para todas las personas y adicionalmente tenemos un evento físico en la ciudad de Cuenca en donde tenemos pocas entradas. El día 24 de abril salen a la venta las entradas como preventas para usuarios Payphone y el 28 de abril salen las entradas al público en general. Entonces, te empilas a mis redes de Nicolás Deremunoz en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Tinder. Tinder no tengo ese, pero ahí te empilas a las redes que estamos mandando la información para que compren sus entradas a tiempo. Ahora, que comprendes en esencia que un NFT es un bien digital único, no reproducible, que si bien le puedes sacar foto como a la Mona Lisa y todos pueden tener una Mona Lisa en la casa, pero no es ese bien original, escaso, único. Y con esto, lo que se produce digitalmente ya se puede comprobar que es escaso, digital y único. El siguiente paso es entender cómo carajos se hace un NFT que en realidad ha sido huevos. O sea, yo cuando me puse a investigar, en realidad no ha sido mayor cosa. Yo hice un curso de plaxi sobre el asunto. Me vi probablemente el 50% de videos en español que existen sobre los NFTs. Ya me vi el tema de esos monos, que son los más famosos. Y uno dice, ¿cómo carajos cuesta 600 mil dólares esto? Al final les voy a dar mi impresión de qué oportunidades de negocio hay en torno al asunto. Entonces, el tema es entrar a OpenSea.io. Marabierto.io. La segunda cosa que tenemos que saber para crear nosotros un NFT es tener Metamask, que si ven es esta cosa del lobito que está arriba. No sé si es lobo o zorro. Un bulldog no es, pero tiene cara de algún animal. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Entonces, este zorrito es como que nuestra billetera. Igual hay que entrar a Google Chrome. Esto no funciona en Safari, no funciona en navegadores, en otros navegadores, salvo que Chrome. Hay una app para el celular, pero hay que bajarse Google Chrome. Aquí pone descargar Metamask, lo vinculan ahí, se crean una cuenta y pilas las palabras semillas. Por ejemplo, yo aquí tengo 0.28 ETH, que al día de hoy, 14 de abril, estamos en un mercado bien cojudo, 859 dólares, pero se va a ir a la luna anoche. Esto es un mercado más procurativo. Lo interesante aquí es que el rato que ustedes tienen su billetera de Metamask, ya pueden entrar aquí en OpenSea. Ahora tengo la bola de gente que me ha escrito, abogado, tengo mil dólares, quisiera invertir. Y uno dice, qué ver, estos hijos... O sea, yo respondo con todo el cariño, porque me veo extremadamente identificado de Nicolás de hace cinco años, que con mil dólares, hijo puta, quería ir a retirarse en la playa y a vivir de los intereses o de la utilidad que le den esos mil dólares. ¿Cuál es la sugerencia en torno a esto, amigos? A ver, de esos mil dólares, yo sí metería un trozo a cripto, pero el resto es aprendan de las cosas. No hay nada que les dé más rentabilidad que un negocio, pero dicen, chutes, que no tengo idea de marketing, no tengo idea de esto. Y si no tienen esa idea, una buena recomendación siempre son las franquicias. La cadena de helados más grande del Ecuador es Bogati, los helados con queso de los youtubers, en donde ustedes pueden ir a la descripción, en donde encontrarán el link directo a un WhatsApp, para poder cotizar una franquicia de Bogati, que les ayuda con todo el asunto, decir, oiga, ahí está bien, no se va a poner ahí el local, está pésimo, aquí está bueno. Les ayudamos con el sistema contable, les ayudamos con el asunto de los refrigeradores, cómo hacer todo, cómo capacitar a los empleados, le capacitamos a ustedes. Y es una muy buena forma de quienes no hemos tenido capacitaciones y conocimiento de negocios, empecemos en este mundo y de la mano de una marca que nos va colitando en todo el proceso. Y si es que dicen, chute, oye, está interesante esto y quieren conocer más sobre Bitcoin, hicimos un video sobre Bitcoin a la criolla, pero si quieren profundirsear aún más en torno a blockchain, Bitcoin, oportunidades de negocio, cómo podemos cobrar desde Ecuador en nuestros negocios con Bitcoin y cómo los invertí yo y cómo he diversificado mi wallet, en donde les vamos a explicar en Cristiano todo esto, en Ulping hemos desarrollado un curso que lo van a encontrar en la descripción y en el primer comentario que justamente inicia el 25 de abril. Así que pilas, mijines y mijinas, que esta es la segunda edición del curso, de aquí tal vez abramos uno más a final del año, entonces esta es la oportunidad. Ahora, una vez que están en OpenSea.io y se bajan y ya tienen una cuenta de Metamask, el asunto es que ustedes entran aquí, van a Profile y les dice Connect Your Wallet. Pueden hacer Metamask, Coinbase Wallet, Wallet Connect, Phantoms. Sinceramente, hay la bola. Metamask es la primera vez que veo por Chris Opera Touch. Metamask es la más popular entre la gente que he visto que sabe de eso, entonces ya de una se conectan a este tema y están aquí. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunos de los NFTs que yo tengo en Next Earth. Por ejemplo, aquí ven este, es el que me compré, es el edificio Cámara de Industrias, en el Parque de la Madre, aquí me compré un trozo en el Aventura Mall para poner Bulldog Andino, este de aquí es una isla en Galápagos, también me compré un trozo, aquí me compré un trozo en Punta Blanca, aquí me compré Sacha Lodge en el Oriente, soy un terrateniente en el Metaverso. Pero lo que quería mostrarles es esto, mis NFTs de Churchill. Hice una colección del Bulldog en donde ustedes pueden entrar a mi cuenta de OpenSea y pueden ver aquí, Churchill Muñoz, this is the NFT Private Collection of Sir Winston Churchill Muñoz Live, coming soon in OnlyFans. Ese gordo es visionario, el mingín. Pero bueno, aquí está la cuenta del Bulldog, sirven, es muy dulce, muy ameno, y le dice memes a partir del gordo. Por ejemplo, este se llama Churchill Dilemma, que dice, one lunch or two lunch, that is the question. Es para ver si almuerza de nuevo. Aquí tienen otro del Bulldog que dice, me in a meeting that could have been an email. Si usted no habla inglés, le voy a traducirles. Yo en una reunión que pudo haber sido un correo electrónico, y le ven ahí con cara de paloma, indignado, a mí también sabe indignar esas cosas. La tercera es, aquí tiene, primero, terremoto. Segundo, tips, no sé qué es Thieves. ¿Veis, Alvarito? Thieves, T-H-I-E-V-E-S. Ah, tips, ladrones. Ah, ladrones, ladrones. A ver, earthquakes, dormido. Ladrones, dormido. Stock market crash, caída del mercado de valores, caída del Bitcoin, dormido. Sonido de una funda de galletitas abriéndose. Ahí sí se pone pila. Este sí es una joya de NFT. ¿Cómo se hace un NFT? En realidad es sencillo. Que ustedes están aquí en su cuenta y dicen, a ver, quiero hacer un nuevo NFT. Van aquí arriba a Create. Se conectan a su cuenta Metamask. Aquí yo firmo. Y aquí únicamente suben una foto. Yo subí, hice el meme, es en Canva. Le puse las letras, lo subo ahí. Ponen un nombre. El external link hace referencia a, por ejemplo, ponen una página web en donde se explica el proyecto. Pues no es que subes, hijo de puta, es millonario, vas en 600 mil dólares. Ya les voy a explicar cómo se hace para vender mucho. Descripción. Aquí pueden poner parte de una colección. Propiedades. Por ejemplo, la de los monos. Sus propiedades es que ninguno tiene los mismos accesorios dos veces. Hay unos que tienen los dientes sucios. Hay otros que tienen un gorrito. Hay otros que tienen las gafas. Entonces, ahí van a ver esas propiedades que se crean o cuando son de personajes. Y la cosa interesante es aquí que ustedes pueden elegir la red Ethereum o la red de Polygon. La gran noticia de abril 2022 es que OpenSea va a aceptar también Solana. Es otra criptomoneda en donde es más rápida, más cool. Es como que el new key donde block. Que habían otras páginas para hacer justamente NFTs en Solana. OpenSea solo aceptaba Ethereum. ¿Cuál era el problema de Ethereum? Que las comisiones se llaman gas fee. Que es cuánto me cuesta meterle a mi NFT en esa cadena de blocks como en los casilleros que vi antes. Yo me acuerdo cuando recién hice esto, estaba en $80 dólares. Hoy de mañana vi que estaba en $27 dólares la comisión. Vamos a hacer con ustedes en vivo para ver cuánto está. Y ponen Create y ahí les va a salir esto. Una vez que tienen ya hecho su NFT, ahora vamos a hacer en vivo este NFT. Ya les había mostrado cómo era esto. Aquí yo tengo, por ejemplo, va a ser el del Bulldog. Este me gusta, de la cara cuando está abriendo galletitas. Por ejemplo, ustedes ven aquí en Edit. Esta es toda la información que estaba antes de cómo la puse yo. Propiedades, aquí accesorios, bet. Animal Dog, Bulldog Type, English Bulldog. Toda la movida. Y le voy a poner Freeze Metadata. Esto es como congelar los metadatos. Que todo lo que se ha cambiado hasta ahorita es lo que queda en la blockchain. Y hoy vamos oficialmente a lanzar los NFTs de Churchill. Entonces aquí pongo Freeze. Preparing to freeze your metadata. This may take a minute. I understand. Y aquí dice que básicamente esto ya queda metido en la blockchain. Y ya, mi hijin. Chao la fan. Ahorita la comisión es 0.0067 Ethereum. Que al total es 20 dólares con 28 centavos. Está bien, voy a vender esto en 2 mil dólares. Entonces, está bien, 20 dólares. Freezing metadata. Sir Winston Churchill properties. This process can take a few minutes. You can close this model or keep it on monitor. Este es la primera vez que estoy haciendo esto. Y es que estamos básicamente mandando ya a la blockchain los NFTs de Churchill. Entonces, vamos a ver cómo es esta movida. Entonces, aquí dice. Se ha subido bien. Ya está listo. Besa, wey, vada. Oficialmente acabo de hacer mi primer NFT. Cuídate, Elon Musk. Entonces, aquí está Price History. Entonces, aquí lo que yo ya quiero hacer es justamente. Ponerle un precio. A ver, aquí ven. Ya fue minted. Es decir, fue minado. De Nicolás Muñoz. Entonces, voy a poner un precio. En Ethereum. En donde voy a cobrar. Voy a poner 0.5 Ethereum. Va a costar 1.504 dólares. Este NFT del Bulldog. Esto va a ser una oferta que va a estar un mes. Se pueden ver. Y Complete Listing. Y hoy ya estaba hecho el BACAM. 20 latas. Aquí dice. Estimate Gas Fee. 62 dólares. Para ponerlo a la venta. Chuzo. Pero bueno. Ya estamos. Esto es por el bien del canal. Para que la gente vea cómo es la huevada. Y sí les voy a subir el precio. 0.5 Ethereum está muy barato. 1.500 dólares. Tengo que recuperar estos 60. Estos 80 dólares que me he gastado solo hoy día. Entonces, ya ahorita. Ya vieron. Se abrió mi wallet de Mecaptamás. Ya firmé. Se está inicializando. Entonces, ya vieron. Antes tenía 800 y pico. Ahora tengo 789. Entonces, aquí ya pueden ver. Sir Winston Churchill Muñoz Priorities. Que es la fundita de galletas. Está en 1.504 dólares. En 0.5 Ethereum. Entonces, si les interesa. Van a encontrar en la descripción. Aprovechen que voy a subir al doble resto. Porque no sabía que estaba esta movida. Ahora, entretener el NFT de Mono. Que aquí ven. En donde pueden costar. Por ejemplo, este 100 Ethereum. Hay este WETH. Que es como un token de Ethereum. Que me explicaba el Alvarito. Que es para que sea más rápido. Y que no sea tan costoso el gas. Esta comisión que acabo de pagar 80 dólares. Si ven este NFT de Churchill. Que cuesta 0.5 Ethereum. O si ven el NFT de los terrenos. Que he comprado en Netshare. Que ojo, en el curso. Que les estamos dando de criptomonedas. También hay un módulo especial de metaversos. De ver cómo ustedes pueden ser. Igual que yo. Tengo unos terratenientes. Tener su propio ID en Galápagos. Aunque creo que ya se acabaron. Pero aún es pronto para llegar a ver eso. Todos estos son ya activos digitales únicos. Que se pueden comercializar. Entonces, la llamada a ustedes. Amigas y amigos. Y principalmente quienes son artistas. Es que puedan ver esto. Como una nueva forma de distribuir su arte. Hay que entender como tema positivo. Que esto permite vender arte a cualquier parte del mundo. Es una transacción extremadamente rápida. Pero, ¿cómo hago para que alguien me compre? Básicamente son dos variables. Contar una historia de la sociedad. Y que la historia del artista sea interesante. En el caso, por ejemplo. Yo les cuento la historia de mi bulldog. Que está comiéndose las galletitas. Que es bien ocioso. Pero cuando hay galletitas. Está a pilas. Que es la historia que estoy contando por un lado. Y la otra es la historia del creador del bulldog. Bueno, si bien no le creé yo. No estuve en el acto de la movida. Pero del mijín. Que tiene su bulldog. Y que le ama. Y que le quiere mucho. Y que es como un recuerdo chévere del bulldog. Que en las redes sociales es el éxito de los éxitos. Que hay gente que el otro día caminábamos por el parque de la madre en Cuenca. Y alguien decía. ¡Miren! ¡Es Churchill Muñoz! Puta, hay uno así pintado. Así. Hola. Sí, Nicolás. Mucho gusto. Yo soy el que le da redes. Este, mijín. La verdad. Las cosas como son. Pero bueno. O sea. Es parte del asunto. Y el asunto. Quédense con este tema. De que es contar una buena historia del arte. Y que su historia personal también pegue. El rato que esas dos cosas confluyen. Va a ser obviamente interesante. Hay cosas negativas de los NFT's. Probablemente estemos en una burbuja. Ahorita todos han dicho. Aquí hay plata. Aquí hay billete. Y que nadie les garantiza. Que si compran. Y siéndoles extremadamente honesto. Que si compran este NFT de Churchill. Este meme. En 1500 dólares. Que es la relación de 0.5 Ethereum. Al día de hoy. Nadie les garantiza. Que esto va a ser un millón de dólares. En dos años. Y que puede ser un dólar. Y que se perdieron 1499 dólares. En ese camino. Entonces creo que eso es una cuestión sumamente importante. En donde no es entrar a botar la plata. Si es un mercado bastante especulativo. O aún. Es un mercado en desarrollo. Y que tiene como ven. Sus pros y sus contras. Que uno tiene que saber manejarlos bien. Por ejemplo. Veía que el NFT de monos. Nace de un club mega privado de playa. En Estados Unidos. En donde solo hay 10 mil de esos NFT's. Y que para tú entrar a ese club mega privado. Tienes que ser dueño de uno de esos NFT's. Gary V. Que es uno de los más cracks en el tema de marketing digital. El man hizo igual unos NFT's. Que creo que costaban 2 mil dólares cada uno. Para una de sus conferencias. Y que en la reventa. Esos NFT's llegaron a costar actualmente 45 mil dólares. Gary V. Hizo plata vendiendo el NFT. Pero adicionalmente hay una opción. De que cada vez que se dé una reventa. Tú puedes pedir una comisión. Y esa comisión. Solo en comisiones. Gary V. Y ganar esa plata. Pero se agota el derecho. Es decir. Que cuando yo quiero revender ese cuadro. El autor ya no tiene derecho a generar ingresos. Y que adicionalmente es complicado. Porque anda vos a ver ahí en Morona. Santiago. Estás en un paraíso tropical ecuatoriano. ¿Cómo vas a ver si ha vendido o no ha vendido? Con los NFT's. Al estar todo en blockchain trazado. Es extremadamente sencillo ver eso. ¿Cuál es el mensaje de todo esto amigas y amigos? Es que si nosotros somos gente. Que estamos disfrutando de este contenido. Viendo cosas de locos del mundo. No que se viene. Que ya hasta aquí. Hasta yo tengo un NFT. Bueno ya tengo algunos NFT's. Pero lo estamos haciendo. Desde la comodidad de nuestro hogar. Con la conexión de fibra óptica. Comiendo rico. Con el bulldog alado. Somos gente que ha tenido muchas facilidades en la vida. Y que eso nos da una responsabilidad. Para pensar en macro. Y cómo podemos sacar al Ecuador adelante con esto. Hay proyectos de NFT's. Que se han hecho de Galápagos. En donde ustedes pueden comprar. En unos dibujos de los animalitos que hay en Galápagos. Que están hechos en NFT's. Que son bienes únicos. Y que parte de las ganancias. Van hacia la conservación de las islas Galápagos. Que son cosas ya súper chéveres. Y si me preguntan. Entre comprar el de Churchill. O el de Galápagos. O si Churchill sea el perro más popular de la internet. Compren el de Galápagos. Porque ahí tienen una finalidad más. Estamos pensando en marcas que impactan. Hacer que todas nuestras miniaturas. Hacerles NFTs. Y contando la historia detrás de los programas. Las cosas que no se han visto dentro de. Entonces el cielo es el himno. Pero el llamado. Es que con esto. Que estamos sabiendo hoy. Salgamos adelante. Pero sin dejar a nadie atrás. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Una P! ¡Venga a ver! ¡Qué bebé! ¡Una! ¡Se queja de los hijos! ¡Son más traviesos que ella! ¡Y es igualita! ¡Venga a ver! A la vez es... O sea, estos son memes que se le han hecho al Churchill. Pero hay de todo. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.